hola hermanas bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo pues el día de hoy vamos a tratar de hacer muchas cosas la verdad el título de este vídeo no sé cuál será pero ya me he de imaginar o clanear el título conforme vaya pasando el vídeo les cuento que el día de hoy nos levantamos súper temprano porque teníamos que irle a ayudar al señor a dejar una máquina que está alquilada y nos llevó a un centro donde alquilan esas máquinas y habían cosas hermosas pero yo no llevé el celular porque mi celular estaba descargado y también nos llevó a lavar el carro entonces no les grabé nada de la experiencia ya está ya lo viví y el señor me dijo que no me preocupara que en cualquier momento que este tengamos oportunidad me va a llevar nuevamente a esos lugares para que ustedes conozcan hay que a mí me gusta compartirles a ustedes porque semana yo sé que ustedes están igual que que me nulas entonces si yo puedo compartirles o enseñarles lo que estoy viviendo y compartirles esto pues lo voy a hacer porque me estoy aplicando una crema de vitamina c con ácido hialurónico que lo compramos en el día de ayer antes de la tienda que me pasó como seis dólares o cinco dólares algo así y ya llevo dos días usando ayer esta crema de mana me tenía y rey está de la cara y no ves no sé si me veo unas bolsotas últimamente porque en dos días llevo quedándome tarde tratando de editar esos vídeos organizarme para poderlo subir programarlos tratarlo de subir a facebook entonces ya creo que en los próximos días ahorita no tengo ningún vídeo sólo esté aquí que es el que estoy haciendo en este momento porque ya los otros ya los edite espero y espero que el día de hoy me cuesta dormir temprano hoy pues vamos a tratar de nuevamente hablar del cuarto de barrera ordenar ayer en la cocina entonces vamos vamos a hacer las cosas espacios yo en este momento lo que me aplique mucha crema pero no importa porque tengo la piel de coco 3 y esta crema es buenísimo voy a darle escoba para poder barrer el cuarto aunque primero lo voy a ordenar ya volví manas aquí traje la escoba que ya viene con su recogedor y estoy tratando me de esparcir bien la crema ya que éste y hace hay como diría ya se observió gran parte de ella entonces como me aplique mucho porque no puedo dejarla que quede blanco y y y y y y y y y Alexia que ponga Gloria Trevi, esa música me encanta. Mira el desayuno de ella es tu tortilla. Rico. Bueno, me da la escuela. Puse storm. Storm, no también. Porque voy a grabar. Yo no necesito música un ratito, nada más. Estamos, este... Bueno, ya estoy tratando de montar los tramos. Hoy ya vamos a estar haciendo pollito de almuerzo. Pero no, si un estofado o un seco. Aunque... Ella le dijo con una choza. Porque no había naranjilla para hacer el seco. Como que... Se necesita eso. Un seco sin eso, también puede ser. Pero, obviamente, no es lo mismo que la de esa, esa acidez. Alexa, por mi Gloria, Trevi, doctor, psiquiatra, todo volumen. ¡Ve! Si quieres ir a participar canciones, se va a lo que quieras. Si quieres participar canciones, se va a lo que quieras. Si quieres participar canciones, se va a lo que quieras. Quiero probar a un pase un rato de donde te te. No te lo dices. creo que ya tiempo me dijeron me trajeron bueno me toco la cocina y aquí estoy haciendo un estofado de pocho voy a dejar que hierva un poquito para ya mismo tirar de la papa o sea que se concentre y yo eso sería todo el menú de ella que es tu favor déjenmelo por ahí ubicar ahí donde yo voy no, no, no lo que pasa es que yo no lo dejo ahí porque Hugo me mandó a ver mandó a ver uno de allá de pasta pero la chica que estaba allá la chica que estaba aquí como que metía la comida pienso yo o uno mismo no pongamole tanto al 100% a ella metía la cuchara y eso se le estaba saliendo la mano al achate al achate que se le metí la madera y así derretido no hace sí, yo hago de acá y chica es que yo eso no no sé mira, a ver déjame aquí hay un poquito que yo derretí y acá los sazonadores los sazonadores que esto tiene achate pero yo no tengo mucho esto es achate sazonador y la pastita de uva igual yo tengo que despede hermanas les cuento que estaba entiando terrible ya es de noche me quedé dormida y no les pude grabar nada en este momento estoy recogiendo la ropa que el agua llene en el momento que me acosté a dormir y ya merendamos y todo prácticamente ya mismo ahora ya dormida ya son las 11 y voy a coger de ese lado donde juegan los perros en el interior y una media que se cayó y de aquí nos vamos por adentro porque estamos viendo la serie sec education ahorita que tenemos tiempo y no puedo subir videos porque se me fue la rec del internet y no sé cómo conectarme y ya tengo que ver mañana si puedo entonces vamos no sé cómo tengo que ingresar por aquí ayúdame a pasar para allá no es que ni tengo miedo a los perros y viene a recoger esa ropa y el uno se está bañando hola Coco aquí exacto déjate que ya me cojan con choncita ajá gracias guapa voy a doblar voy a doblar esta ropita les cuento que la yeleen ay Coco es grandisimo a yeleen dejó una aplicación para conectarse con los gringos y ya tuvo dos cita dos cita man la han venido a ver aquí y ahora la estoy esperando mientras se espera voy a doblar voy a doblar esta ropa para ya mismo llevarla a nuestro lugar donde tenemos que guardar estoy viendo la serie ok vamos a doblar bueno bueno les cuento que yeleen ya llegó ya se fue ahorita al cuarto me convenzó que le fue bien pero este eso es algo privado eso le pertenece netamente a ella y yo eso no les puedo contar en este caso pues me voy a bañar porque ya es tarde van a ser cada una y yo pues tengo que asearme y tratarme el rostro se pierde los dientes y ya de aquí nos vemos hasta el día de mañana o no sé si nos lleva el baño creo que no entonces espero que les guste hasta aquí lo que les estoy compartiendo hoy día fue un día prácticamente flojito y no sé mañana que nos prepara voy a dejar todo en manos de Dios y que todo llegue en su momento indicado como se ha estado dando hasta el momento espero que les guste el contenido y espero acoplarme todo esto las dejo nos vemos el día de mañana si Dios lo permite